Bueno, ya estamos aquí listos, ya tengo aquí hielo, hielo al gusto. Vamos a agregarle, miren, ya opcional, dependiendo de cómo le salga la sandía, yo probé ahí, le falta un poquito de dulzor, entonces le vamos a agregar un poquito de azúcar. Ahí. Vamos a agregarle menta o hierbabuena. Vamos a agregarle jugo de limón. Ahí, solo para darle un acidito rico. Y, obviamente, ahora vamos a agregarle ya la fruta, que es la sandía. Y esto, pues, simplemente va a la licuadora. Y le podemos agregar un poco de agua para ayudarle. Ahí, que se nos licue más rapidito. Ahí. Y ahí ya lo tenemos, miren. Ya simplemente servimos al vasito. Y ahí tenemos, miren, ya para este verano, un refrescante, una refrescante bebida, este smoothie de sandía, que le va a dar un toquecito rico, la menta y el toquecito de limón, para que usted lo haga ahí en casita, que pruebe. Y ya va a ver que nadie le va a dejar nada en ese vasito. Así que seguimos más, con más, con los chicos, a ver qué más nos tienen en esta mañana.